Así totalmente en llamas se veía la casa de la familia Jiménez la mañana de este jueves 15 de febrero en el barrio Santa Teresa de Cereté Primero la gente con baldes de agua intentaba apagar el incendio Luego llegó el cuerpo de bomberos con la máquina intentaba también y por fin lograron contener el incendio El mandatario ceretiano Zaybitar hizo presencia en el lugar de los hechos y se solidarizó con la familia Jiménez, propietario de la empresa Aguacaz y afectados por el incendio que se produjo al parecer por un cortocircuito en una vivienda de Palma que estaba en proceso de remodelación ¡Gracias!